No me importa lo que digas, lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. No me importa lo que digas, no te digas lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. ¡Gracias! Gracias.